¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí en Canal Rural. Bueno, por supuesto que desde el punto de vista que más preocupa lo que está pasando en el mundo entero y en Europa en particular, desde el punto de vista de la salud, pero desde en el plano comercial también la preocupación es grande porque, bueno, se están sucediendo cierres y restricciones adicionales al movimiento en Europa con cierres de las posibilidades de que abran los restaurantes, también en los horarios en los que pueden abrir. Hay más de 50 casos cada 100.000 habitantes en Alemania, 50 casos de COVID-19 y esto implica una alerta roja en este país y, bueno, también en otros varios países europeos, Bélgica, Francia, Italia, etc. Y eso ha provocado un derrumbe de la importación de carne vacuna que se había recuperado después del derrumbe que ya habíamos tenido allá por los meses de abril y mayo, cuando era muy difícil vender. Quienes quisieran igual hacerlo, lo podían hacer a precios muy bajos. Hubo renegociaciones o intentos de renegociaciones por parte de importadores europeos. Bueno, ahí había llegado el precio del Rampanloin Hilton argentino, que es la principal referencia de este mercado, a caer por debajo de los 8.000 dólares por tonelada. Después se recuperó bastante rápidamente, hubo una demanda importante para el verano europeo. Mucha carne había sido congelada y, por lo tanto, precisaban carne enfriada para atender las necesidades adicionales del verano. Ahí se había llegado incluso a Argentina al entorno de los 13.500, 13.800 dólares por tonelada. Y, bueno, después recrudeció todo esto y ahora estamos nuevamente, al igual que estábamos a principios del mes de mayo, con referencias que, con suerte, llegan a los 8.000 dólares por tonelada. O sea, estamos en aquellos mismos niveles de principios de mayo, con casi la imposibilidad de hacer negocios. Y, bueno, quien se vea en la necesidad de hacerlo, obviamente tiene que vender a precios sumamente deprimidos, como estos que dijimos recién. Hay cadenas importantes de demandantes en Europa y en Alemania en concreto, que han suspendido las compras directamente en estas últimas semanas, un impasse del entorno de dos, tres semanas, para ver qué es lo que pasa después con la demanda. Realmente está complicado en estos momentos para vender para Europa. Si miramos desde ese pico de este año, de mediados de julio, cercano a los 13.500, 13.800 dólares por tonelada, a esta referencia actual por debajo de los 8.000 dólares, o en el eje de los 8.000 dólares, estamos con una caída del entorno del 40% del valor en dos o tres meses, nada más. ¿Y en qué situación queda el novillo de exportación frente a este panorama? Y, bueno, queda presionado a la baja, fundamentalmente en el caso de Argentina, que tiene en el mercado europeo y en la cuota Hilton, una proporción relativamente importante del valor, de cómo se compone la exportación. Nosotros que semana a semana seguimos los precios, las referencias de precios en la región para Fax Carne, bueno, Argentina hoy es el que tiene la cotización más baja, del entorno de los 2 dólares con 69, 2 dólares con 70, y eso incluyendo el impuesto de 9% a la exportación que debe pagar el exportador de carne desde Argentina. Por supuesto, no es lo único que impacta negativamente sobre el precio del novillo en Argentina, la debilidad de la demanda interna por la situación económica por lo que atraviesa su país. También juega, hay que tener en cuenta que por más que la exportación creció mucho, de todas maneras, tres cuartas partes de lo que Argentina produce lo vuelca al mercado interno. Entonces, eso tiene un peso muy significativo en la composición del valor de la hacienda que se manda a frigoríficos. Pero, bueno, también juega Europa y la debilidad de este mercado y la importancia que este mercado tiene para el exportador argentino hace que, si lo comparás con el resto de la región, hoy en día es el precio más bajo para el novillo de exportación de toda la región. Bueno, teniendo en cuenta también la situación interna en lo que hace a la economía, como usted lo mencionaba, ¿provoca un freno en la faena, como un reaseguro también por parte de los productores, más allá de la menor demanda? Bueno, los números que yo tengo hasta ahora, la faena en Argentina venía bastante bien, pero, bueno, son números hasta el mes de septiembre, había sido la faena más numerosa en lo que va del año en Argentina, ahora no recuerdo el número puntual, un millón y pico de cabezas, pero es factible, sí, que en las próximas semanas ya empiece a producirse un descenso en la faena en Argentina, porque los corrales de engorde en ese país están con números en rojo, están con cantidad de hacienda bastante inferior a su capacidad, y bueno, y eso es muy factible que determine un descenso de la oferta de animales para faena en un mediano plazo, y hay que ver cómo se comporta el mercado en ese momento, porque un mercado con una demanda muy debilitada por la situación económica, pero a su vez con una oferta que puede llegar a caer, o que va a llegar a caer, teniendo en cuenta el peso relativo de la hacienda que sale de los feedlots en la composición de la faena, bueno, hay que ver cómo se arma ese mercado, pero todo indicaría, y bueno, algunos analistas argentinos que estuvimos leyendo en estos últimos días están pensando en eso, que va a haber una presión hacia arriba en el precio de la carne en el mercado argentino, y por lo tanto de la hacienda también, debido a una disminución de la oferta de cara a fin de año, que además tenemos la demanda adicional de la fiesta. Para cerrar, el mercado asiático, ¿cómo se encuentra? ¿Está tranquilo? ¿No ven sintonía con el mercado europeo? No, el mercado asiático, por suerte, va por otros carriles que no son los que tiene Europa en estos momentos, la situación del coronavirus en China está mucho más calma que en el mercado europeo. El desafío en el caso de China, en estas, de aquí para adelante, es que el grueso de las compras para las festividades del año nuevo, del año lunar, que en 2021 va a ser el 12 de febrero, se van a estar realizando hasta mediados del mes de noviembre, después lo usual es que comience a decaer la demanda. Vamos a ver cómo se comporta el mercado ya a partir de los primeros días de noviembre. Por el momento sigue firme, los precios no están en alza, pero hay interés comprador. Nosotros, conversando con operadores y algún importador, nos decían como que podría haber alguna señal de la demanda un poquito más debilitada en estos últimos días, pero de todas maneras, los precios se mantienen y por el momento, ya te digo, el mercado chino sigue comprando, sigue ávido y es el que está sosteniendo los precios del mercado internacional sin ningún tipo de dudas.